Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a hablar sobre el Example Mapping. Dejamos que traje este tema porque lo había nombrado anteriormente en un video en el cual hice una presentación sobre BDD y quería ahondar un poco más en esta técnica y mostrarla a través de un workshop. Es decir, que vamos a hacer algo muy práctico para que interioricemos los conocimientos. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es el Example Mapping? Pues simplemente es una técnica que puede ser aplicada durante nuestras ceremonias de refinamiento o en las reuniones de los triamigos, puede ser, permitiéndonos entablar una comunicación de forma más dinámica, facilitando la participación de todos los involucrados con el único objetivo de lograr un entendimiento claro y compartido de la historia de usuario mediante el uso de ejemplos concretos que ilustren una idea clara de lo que se quiere lograr. La podemos usar para trabajar sobre una idea nueva, favoreciendo el descubrimiento de aspectos claves o simplemente en una historia sobre la cual ya tengamos algunos conocimientos iniciales. Para comenzar a trabajar con esa técnica debemos tener en cuenta algunas reglas y simplemente es que lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar en algunos papelitos, puede ser el amarillo y pues tener en cuenta los colores acá. El amarillo es donde vamos a poner la historia, en los papeles azules vamos a poner las reglas y en los papeles verdes vamos a poner los ejemplos que ilustran la regla. Cuando tengamos una pregunta y en ese momento no tengamos la respuesta, no nos vamos a quedar ahí, sino que simplemente vamos a escribir la pregunta en un papel rojito y nos vamos a seguir moviendo durante las demás reglas para hacerlo de una manera más ágil. Ahora bien, para entender un poco las diferencias entre las reglas y los ejemplos, tenemos que ver, les voy a mostrar acá un ejemplo muy claro. Entonces, digamos que las reglas es algo específico que se debe cumplir, es como el criterio de aceptación, ¿listo? Entonces, decimos que una regla, trabajando para una historia donde la contraseña sea fuerte, una regla es que por lo menos la contraseña debe contener un carácter especial, esa es la regla. El ejemplo es ya una representación de esa regla, ¿listo? En este caso, esta de acá. Bueno, todas estas son representaciones o ejemplos de esa regla. Cada uno contiene un arroba, ¿sí? Ya es un ejemplo concreto de esa regla, ¿listo? Y acá, no pueden tener tres dígitos consecutivos. Entonces, por ejemplo, esta tiene un, dos, tres, claramente tiene el arroba, pero está rompiendo esta regla. Entonces, aquí ilustramos de una manera más clara esa regla, ¿listo? Ahora bien, después de que ya hemos hablado bastante y ya tenemos un conocimiento como tal de la historia, la idea es que nosotros podamos votar entre como equipo para saber si la idea o la historia como tal está lista, si con lo que tenemos, con lo que hemos entendido, podemos continuar trabajando. Bueno, la idea es que el tiempo más o menos para trabajar en el descubrimiento, la creación de los ejemplos y todo esto, por historia, es más o menos entre 25 y 30 minutos. No puede ser más, ¿listo? Y cada uno del equipo tiene que, la idea es que votemos con la manito arriba, manito abajo, en caso de que consideremos si está lista o no, para que sea un proceso de alguna manera democrático y poder llegar a un consenso para empezar a trabajar en una historia. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo ya conociendo las historias y conociendo las reglas que tenemos, ¿listo? Entonces, algo que quiero explicar antes es que la idea acá es que es a lo más ágil, que no gastemos mucho tiempo tampoco y una forma es que no necesariamente tenemos que escribir acá los ejemplos usando el formato de GERKIN, ¿listo? Aquí vamos a usar una convención que se llama el FRIEND NAMING CONVENTION. Básicamente es, no sé si han visto FRIENDS, pero los capítulos de FRIENDS todos comienzan con algo que se llama THE ONE WHERE, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a usar el CUAL, DONDE pasa tal cosa, ¿listo? Esa básicamente va a ser nuestra regla y como tal la regla, o más bien el ejemplo, debe tener un contexto y un resultado, ¿listo? Entonces, vamos a aplicarlo para que quede un poco más claro, ¿listo? Entonces, aquí escribimos la historia en esa parte de acá arriba. Estamos trabajando con una máquina dispensadora. Ya nuestra máquina ya recibe dinero en efectivo y devuelve un producto. Ahora, el nuevo historia en la que vamos a trabajar es que el cliente quiere pagar su SNAC con una tarjeta de crédito Visa. Acá está restringido a solo Visa, ¿listo? Entonces, vamos a crear las diferentes reglas en los papeles azules que tengo acá. Listo, ahora sí, vamos a agregar nuestra primera regla. Entonces, vamos a escribir acá Aceptar Pago con Tarjeta Visa. ¿Listo? Esa es nuestra primera regla. Ahora vamos a escribir algo muy, porque está, digamos, sí, vamos a aceptar pagos, pero vamos a ilustrar un ejemplo claro de esta regla. ¿Listo? Entonces, vamos a usar la convención, la de Friends. Entonces, vamos a colocar el cual, donde tengo una tarjeta Visa con saldo 100 y pido un producto. que cuesta 50. Si se dan cuenta, ya estoy poniendo el contexto y un ejemplo muy claro. Estoy diciendo que voy a comprar un producto que vale 100 y, perdón, que tengo saldo 100 en mi tarjeta y el producto cuesta 50. Es decir, estoy aplicando un ejemplo concreto de una situación específica con condiciones claras. Y ahora bien, el resultado de eso, ¿qué va a suceder? Simplemente podemos usar, por ejemplo, acá, decirle una flechita lambda, por decirlo así, algo sencillo. Nos vamos acá a quedar dado, que no, es algo muy rápido. Simplemente vamos a colocar el resultado de eso. ¿Qué esperamos? Simplemente vamos a esperar que el producto sea dispensado. Y que el saldo sea... Tarjeta es 50, ¿cierto? Y ya. ¿Listo? Ahora bien, ahora vamos a tratar, a poner un ejemplo donde digamos que solamente valga lo mismo, ¿cierto? Como comenzar a probar esos casos como más de tester, por decirlo así. Donde tengo 100, pido un producto de 100 y pues aquí me va a quedar 0 pesos en la tarjeta, ¿sí o no? Listo. Aquí podemos escribir más ejemplos, pero vamos a darle hasta ahí. Ahora vamos a hacer otra regla. Estamos hablando de hacer pago con tarjeta Visa. ¿Qué pasa? Ahora aquí también podemos contemplar los casos negativos. Vamos a colocar algo que sea no aceptar pago con otra tarjeta diferente a Visa. Entonces, ¿qué sería un ejemplo concreto? Pues, el cual donde tengo una tarjeta Mastercard. Con saldo 100 y pido producto que cuesta 50. ¿Cuál es el resultado si se supone que no aceptar tarjeta diferente a Visa? Pues, no debe aceptar el producto, no debe ser dispensado claramente. ¿Qué más? Pronto podemos decir que... ...debo ser avisado... ...que la tarjeta no es válida. ...por ejemplo. ¿Listo? Ahora otra regla que puede salir es... ...por ejemplo, la gente comienza a pensar ahí, ¿no? Y decir... ...qué pasa si la tarjeta es Visa, pero no tiene saldo suficiente. ¿Listo? Entonces, sería rechazar... ...rechazar... ...el pago cuando... ...el saldo... ...no es suficiente. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo. Otra... ...una regla concreta sería... ...decir que... ...podemos copiarnos algo acá. Entonces, para poner un ejemplo concreto sería... ...tengo una tarjeta Visa con saldo 100... ...y pido un producto que cuesta... ...más que lo que tengo, ¿sí o no? 101. Entonces, el resultado es que el producto... ...no sea dispensado. Se lo podemos poner... ...¿sí? Y queda claro lo que está sucediendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se nos puede ocurrir ahí? Por ejemplo... ...alguien se preguntará... ...y qué pasa si yo... ...si yo tengo... ...pues tengo el saldo, pero... ...que ahí comienzan a jugar otros... ...otros factores, ¿no? Como por ejemplo los estados de la tarjeta. Entonces, podemos meter una regla donde diga... ...eh... ...rechazar el pago... ...cuando el estado... ...el estado de la tarjeta... ...no es válido. Pero si se dan cuenta acá... ...válido es muy amplio. O sea, ¿quién no es válido? Entonces, ya podemos colocar un ejemplo... ...eh... ...muy concreto que sería... ...eh... ...el cual, donde tengo una tarjeta Visa... ...con saldo 100... ...por ejemplo... ...y el estado... ...el estado... ...el estado de la tarjeta... ...es bloqueado. Por ejemplo. ¿Sí o no? Ya estoy... ...ya estoy dando un ejemplo concreto... ...que es este... ...que es bloqueado. Ahora podemos ya comenzar a ver... ...uy... ...podemos preguntarle, por ejemplo... ...a la persona de negocio... ...qué más estados hay. No, va a decir... ...no, que tengo estado... ...eh... ...inactivo, por ejemplo. ¿Sí? Y cantidad de estados... ...que pueden haber dentro del negocio... ...que solamente podría... ...saber la persona... ...que está trabajando... ...directamente con el producto, ¿no? Entonces aquí es donde... ...toma mucho valor ese tipo de... ...de... ...como... ...de... ...técnicas... ...donde si se dan cuenta... ...están poniendo ejemplos... ...a muy alto nivel... ...sin entrar en detalles de implementación. Simplemente estamos conversando... ...a un... ...a un alto nivel... ...para descubrir... ...las diferentes condiciones... ...que se pueden presentar... ...de nuestro sistema... ...y a la vez... ...anticiparnos para saber... ...cómo va a responder... ...ante... ...determinadas situaciones. ¿Listo? Entonces... ...bueno... ...y aquí falta algo importante... ...es que me estaba olvidando... ...y es... ...por ejemplo... ...alguien dice... ...venga, ¿y qué pasa si... ...no tengo el saldo suficiente... ...pero tengo dinero en efectivo? ¿Cierto? O sea, digamos que... ...el producto vale... ...el producto vale 100... ...y yo tengo... ...no sé... ...99 en mi... ...en mi tarjeta... ...y tengo un peso... ...en efectivo. Si vamos a aceptar... ...ese tipo de transacciones... ...entonces... ...si la persona de negocio... ...no tiene claro eso... ...simplemente vamos a poner acá... ...se puede pagar... ...con efectivo y tarjeta... ...al mismo tiempo... ...por decirlo así... ...y... ...también si algo se puede poner el ejemplo claro... ...para que la persona se lo lleve... ...y ya... ...pero la idea es que no divaguemos... ...o sea, no nos pongamos acá a decir... ...y si no que simplemente... ...si sale la pregunta... ...y es una pregunta válida... ...y la persona no tiene claro ese concepto... ...simplemente lo ponemos en un papelito... ...y seguimos trabajando... ...rápido... ...la idea es que eso sea... ...así... ...muy ágil... ...y para eso se hace este campo acá... ...de las preguntas... ...listo... ...reglas que hay que tener claras... ...si tenemos muchos papeles... ...rojos... ...quiere decir que de pronto... ...la historia no está tan clara... ...y puede ser que no esté lista... ...listo... ...la segunda... ...si tenemos muchos papeles azules... ...quiere decir que la historia es muy grande... ...y es algo complicada... ...y si por ejemplo... ...una regla tiene muchos ejemplos... ...es probable que esa regla... ...pueda ser dividida en más reglas... ...listo... ...bueno... ...y eso es Stample Mapping... ...la idea es que podamos... ...crear un entendimiento compartido... ...a través de esta técnica... ...y facilitar la participación... ...de todos los involucrados... ...en la construcción del producto... ...espero que les haya gustado este video... ...y nos vemos en una próxima ocasión... ...hasta pronto...